El 6 de diciembre se realizó el primer encuentro de la economía solidaria para la implementación de los procesos de paz en la sede de Codema en Bogotá. Allí participaron organizaciones sociales y sindicales, así como delegados de las FARC-EP. Este evento es una muestra más de las iniciativas populares que busca dar alternativas de sostenimiento económico a los excombatientes en su proceso de reinserción a la vida civil y de esta manera aportar a la implementación de los acuerdos de paz firmados el pasado 24 de noviembre entre el gobierno y las FARC. Hoy en día la economía solidaria, el sector cooperativo, el sector mutualista, todas las organizaciones solidarias, después de décadas de crisis estamos retomando y reincorporando, reorganizándonos para poder desarrollar esa economía solidaria, esa economía local, esa economía campesina, esa economía popular. Y ahí es donde en este marco de la coyuntura, en los acuerdos de paz, se debe empezar a implementar una nueva propuesta alternativa que pueda desarrollar esas regiones que han sido olvidadas en el país. Y es a través de esta forma organizativa de economía solidaria, a través del cooperativismo, a través del mutualismo, a través de todas las estructuras de las juntas de acción comunal, se organicen nuevamente para poder empezar a permitir el desarrollo de esa economía. Nosotros sí creemos que esta alternativa de la economía solidaria es la que puede sacar a nuestro país de la situación tan difícil en la que se encuentra. Se pueden perfectamente constituir en federaciones a nivel nacional por campo de producción y esas federaciones a su vez articularse en confederaciones para evitar que el sector financiero, que es un pulpo que nos roba la sangre, intervenga en este proceso de construcción de una paz sólida y duradera. Bueno, yo creo que un ejemplo que hemos dado los maestros a través de nuestras cooperativas, en este caso de la cooperativa Codema, que nosotros hemos manejado nuestros recursos en bienestar de nuestros asociados, los maestros, eso nos ha permitido realmente progresar, darnos una vida digna como maestro, porque eso es mentira que con el sueldo de los maestros nosotros ganamos mucho y que por eso tenemos lo que tenemos. No, lo hemos hecho a través de nuestras cooperativas y esa es la invitación que le hacemos a los compañeros que se van a reincorporar para que ellos hagan cooperativas y puedan salir adelante y avante en este proceso. Ya está en marcha el primer cabildo abierto en la historia de la capital. El movimiento social y el sindicalismo capitalino están llamando a defender lo público, por eso debemos hacer de este cabildo abierto una gran fiesta popular. Vamos por la defensa de lo público y la revocatoria de Enrique Peñalosa. 44 mil 690 firmas, logramos que nos avalaran de las 66 mil 599, para que realizáramos este cabildo donde tiene que estar lógicamente el señor alcalde, tiene que estar el presidente de ETB, escuchando a la comunidad, escuchando técnicos en el tema de ETB, de telecomunicaciones, personas con toda la experiencia económica y financiera, justificando el por qué no se debe vender ETB. Allí estaremos en este cabildo abierto. Que todos los bogotanos reclaman alrededor de un millón de firmas en contra del alcalde, yo creo que aquí no nos puede la registraduría empezar a decir que las firmas sirven o no sirven, aquí hay un movimiento bastante grande que va a iniciar todo el proceso, vamos a iniciar una serie de paros a nivel distrital, el maestro también se va abocado a un paro distrital, en la medida en que la Secretaría de Educación no resuelve las políticas de educación. A la caracha, si usted es uno de esos cachacos chirreadísimos, amantes del ajiaco, que le gusta llevar a la novia a chupar paleta al Simón Bolívar, y piensa que Bogotá tiene el mejor alcalde del mundo, le presentamos la popularidad del alcalde Peñalosa, que está más perdido que una guapaza en un tamal. ¡Fuera! 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 Se robó el centro! ¡Fuera! 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 Un político honesto, más raro aún. Como ustedes saben, en estos días que hemos encontrado convocatorias de movimientos ciudadanos para revocar a Enrique Peñalosa. Seguramente de drogadictos que están adoloridos porque les quitamos a su jiva. Nosotros venimos planteando la revocatoria del mandato de Peñalosa, primero porque está entregando el patrimonio público, porque entregó la salud, porque viene la venta de la empresa de teléfono de Bogotá, porque vendió el 20% de energía, porque viene entregando los hospitales y la educación a los concesionarios privados. Por lo tanto, nosotros hemos venido planteando la revocatoria del mandato del alcalde Peñalosa y el movimiento social y sindical no es narcotraficante, es un movimiento que ha venido planteando que el alcalde debe irse porque viene entregando el patrimonio público al sector privado. Ay, concejal Jefer Vega, eso de andar injuriando a los ciudadanos de Bogotá es de un politiquero barato. No mienta, más bien cuente cuántos contratos y empleos de bolsillo le está entregando Peñalosa a costa de estar feriando el patrimonio bogotano. Le informamos que la coordinadora social y sindical va a iniciar las respectivas acciones jurídicas por injuria y calumnia ante la Fiscalía General de la Nación. Revoquemos ya a Peñalosa. Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Martí, Maceo, Fidel, cabalgando por las nubes, mambices inmortales, ya levantan el machete de Tente Trum. Y con esa introducción digo Fidel indudablemente no solo para Colombia sino para todo el continente y para el sur significó una ruptura, una ruptura estructural y cultural. Fidel Castro, el eterno comandante de la Revolución Cubana, falleció el pasado 25 de noviembre. Justamente 60 años después de que junto al Che Guevara y otros 80 revolucionarios partirán desde México en el Yate Granma para organizar la Revolución en Cuba. Como en 1956, este año parte Fidel para navegar el río de la historia. Fidel es ese referente de humanidad que necesitamos. Eso es Fidel Castro para nosotros. Una luz de libertad, de dignidad. Pudo decir resistió a 637 atentados contra su vida. Convenció a quienes iban a matarlo. Eso es parecido a la dignidad de Cristo. Es un ser místico y libertario total. El 1 de enero de 1959 la Revolución comandaba por Fidel triunfa y Cuba se convierte en un ejemplo de resistencia, transformando los edales de lucha en América Latina y en especial en nuestro país. Parece poco, pero fue la Revolución cubana la que a principios de los 60 financió, auspició y formó un nuevo modelo de sindicalismo. Modelo más reivindicativo y más consciente de la lucha de clases, que lleva grandes victorias a los trabajadores colombianos. La figura de Fidel es una figura que enorgullece a cualquier latinoamericano por su concepto de dignidad, por su concepto de independencia, por su concepto de desafiar a la prepotencia globalista, imperial, por su capacidad de dirigir a un pueblo, mantenerse siempre en una actitud de firmeza, de responsabilidad y de solidaridad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser miseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Fidel Castro representa una revolución auténticamente anticapitalista hecho en medio de grandes y enormes dificultades en un país pobre. Y para América Latina haber sacado adelante ese proceso es muy importante y haber hecho no solo anticapitalismo sino también internacionalismo. Haber intentado asociar el proceso cubano con la lucha contra la injusticia en América Latina fue muy importante. La coherencia entre su hablar y su actuar quedaba demostrada en cada momento. Y aunque siempre creyó en la solución pacífica y racional de los conflictos, también justificó siempre el derecho a la rebeldía de los pueblos oprimidos. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos a los enfermos a los ignorantes pero no pueden matar el hambre las enfermedades la ignorancia no pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Fidel es sin la menor duda para América Latina un ejemplo del compromiso de los jóvenes de su época con las transformaciones que debía tener el país en una época de descolonización y cambios fundamentales. Un hombre que motivó a las juventudes de América Latina a comprometerse desde distintos horizontes con los procesos de transformación de sus sociedades en la búsqueda de hacer efectivos los derechos fundamentales. Fidel dedicó un libro llamado Paz en Colombia a registrar todos los esfuerzos que hizo para contribuir a la paz de nuestro país. Recordemos que los diálogos de paz se desarrollaron en La Habana incluso durante la revisión tras el adverso plebiscito. En Colombia agradecemos entrañablemente su trascendental apoyo al acuerdo definitivo de paz que se firmó el pasado jueves 24 de noviembre entre el gobierno y las FARC. Creo que Fidel ante todo para las colombianas y los colombianos representa luz. Hoy con esta bella eucaristía que ha ofrecido el padre Javier Giraldo queda claro que Fidel está iluminando el proceso de paz y que va a permitir que nuestro país dé un paso adelante hacia un país realmente democrático justo, equitativo, amoroso. Hoy Fidel una vez más nos dice presente y vamos a sacar adelante este pueblo colombiano de todo este sufrimiento de toda esta inequidad de toda esta injusticia y vamos a sacar adelante nuestro proceso de paz. Fidel para nosotros representa lo que él expresó en la revolución humanidad solidaridad educación salud un mundo mejor para la humanidad. Hasta la victoria siempre comandante. se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar contacto social contacto social el informativo de los trabajadores de los trabajadores más relevantes. ¡Gracias! 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 Gracias.